Mi corazón pedía vida y nunca nadie se la daba Mi corazón ya no latía si mi sueño abandonaba Es tan así, tan vulnerable que debía ser de mí Tan frágil y tan real, precioso como un cristal Lo conocí, me dijo que si lo deseaba lo lograba Qué bueno fue, yo lo quería, lo pensaba y me pasaba Pero en verdad, toda mi vida ha sido un show de realidad Basado en frivolidad, brillante como un cristal La forma de mi corazón, cristal Me cambió con tu calor, cristal Yo tuve que escaparme, para que vengas a buscarme Por lo que sé, te lo aseguro, te lo juro y te repito Teniendo fe, tu corazón puede viajar al infinito Me concentré, me puse pruebas y no todas las pasé Entera hasta aquí llegué Y que... Cristal La forma de mi corazón Cristal Voy a cambiar con tu calor, cristal Yo tuve que escaparme, para que vengas a buscarme Cristal Oh, 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 oh política Cristal Dutch, much for follow-up, cristal Ya tuve que escaparme, para que vengas a buscarme Cristal, wow, 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 cristal, wow, 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 cristal, wow, 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 cristal